¿Un chivato es un traidor o es un héroe? Vamos a conocer a chivatos, traidores o héroes que ha dado la historia. Esta noche te propongo que nos metamos en la piel de los grandes chivatos o de los grandes traidores de la historia. Vamos a viajar en el tiempo hasta mediados de los años 40 del pasado siglo. En plena Segunda Guerra Mundial, el Führer fue traicionado por un grupo de sus hombres. Pretendían acabar con su vida haciendo explotar una bomba escondida en un maletín. No era un atentado más. No era uno de los 42 intentos de asesinato que sufrió Hitler. Esta vez, la denominada Operación Valkyria estuvo a punto de costarle la vida. El ejército juró lealtad al Führer y ese juramento no morirá con Hitler. ¿Qué pensáis hacer? ¿Qué haréis con Gappels y con Himmler y con las SS? ¡Acabarán con vosotros! ¡Eso no importa! Solo importa que actuemos. Ahora, antes de perder la guerra. De otro modo, esta será siempre la Alemania de Hitler. Tenemos que demostrar al mundo que no todos éramos como él. Me atiende Jesús Hernández, es divulgador de la Segunda Guerra Mundial, autor del libro Operación Valkyria. Por tanto, alguien perfectamente autorizado a resolvernos las dudas que tenemos en torno a esta operación. Jesús, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Muchas gracias. ¿Es cierto que Hitler sufrió más de 40 atentados? Más allá de la Operación Valkyria, me refiero, de la que hablaremos a continuación, ¿alguno tuvo posibilidades reales de éxito? Bueno, pues, en realidad sí. Hubo, bueno, 40 atentados entre, se juntan, digamos, los que estuvieron cerca de conseguirlo y planes y diversos intentos. Pero bueno, podemos decir que sí hubo, diría, dos momentos clave en los que realmente pudo haber cambiado la historia. Entonces, pues, uno, bueno, fue el 8 de noviembre de minutos 39, cuando un relojero, Georg Elzer, consiguió, bueno, ha habido una película incluso, porque es realmente de película. El hombre sabía que justo ese día Hitler iba a, bueno, a celebrar una reunión, una, bueno, la conmemoración del golpe del 23, entonces con todos los, todos sus seguidores, allí en una ferrecería de Núñez. Entonces, él consiguió colocar dentro de la columna, la que estaba, la que estaría después Hitler, consiguió ocultar una bomba y para eso el hombre, pues, se ocultaba. Cada noche se quedaba en la ferrecería, cuando cerraban las puertas y se iban, y él se quedaba allí y escargaba en la columna para colocar una bomba. Entonces, efectivamente, la bomba estalló, pero Hitler se había ido, creo que fue 10 minutos o así, antes de que estallase la bomba. Ese fue antes por, bueno, otras circunstancias más largas de explicar. Tenía que coger un tren que salía, etc. Y entonces, claro, él se fue y fue después cuando estalló la bomba. Esa fue quizás, bueno, una de las dos veces que estuvo a punto de morir. Y la otra fue el 19 de marzo del 43, cuando colocaron una bomba en un avión, ese avión Condor, cuando viajaba desde Ucrania hasta la Guardia del Lobo, que también consiguieron meter una bomba que iba en una falsa botella de cuantro, que era, digamos, rectangular. Y entonces, no se sabe por qué, bueno, digamos que el oficial von Trescu, que era quien quería, en este caso, asesinar a Hitler, entonces le dio un paquete a uno de los que iba en el avión y de ese paquete iba esa bomba en forma de botella. Entonces, no se sabe por qué la bomba no estalló en el aire. Se cree que fue, igual, por las altas temperaturas, pues el mecanismo, entonces los mecanismos, pues no eran muy fiables de relojería para que estallasen las bombas. Entonces, se cree que con el frío, pues el líquido que se utiliza para estos mecanismos de bomba de tiempo, pues no ha surtido efecto. Y entonces, por esos pequeños detalles, pues entonces, pues en este caso, pues Hitler no murió. Claro, si hubiera estallado la bomba en el avión, evidentemente, Hitler hubiera muerto. Y, bueno, eso nos hace reflexionar sobre cómo hubiera cambiado la historia si Hitler hubiera muerto en esos dos momentos. Correcto, pues vamos a detenernos en un episodio. Vamos a situarnos en el 20 de julio de 1944, en Polonia, en la localidad de Rastenburg. Ese día y en ese lugar, en la Guarida del Lobo, donde se ejecutaría la Operación Valkyria. Sin duda, es la historia de una tradición. Jesús, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué Operación Valkyria? Pues, a ver, hay una confusión respecto al nombre. Parece que sea que la Operación Valkyria es la operación de asesinato de Hitler, del atentado. Y no es así, sino que Valkyria era la palabra clave de una operación que estaba previsto que realizase la Wehrmacht, el ejército alemán en Berlín, para tomar el control de la capital en caso de levantamiento de, digamos, de los trabajadores extranjeros, o que hubiera protestas, o que hubiera algún momento que fuera necesario que el ejército tomase, el ejército de reserva que había en la capital tomase el control de Berlín, y entonces esa operación se denominaba Valkyria, como se puede haber llamado de cualquier otra manera. Y entonces en los documentos figuraba esa clave de Valkyria. Es decir, que si en un momento se decretaba Valkyria, las tropas tenían que tomar el control de Berlín. ¿Y por qué hemos conocido, por tanto, que este atentado era denominado Operación Valkyria? Bueno, pues hay esa confusión, entonces, bueno, ha quedado de esa manera, pero digamos que los generales, o bueno, los oficiales que llevaron a cabo este atentado, pues no dijeron, le vamos a llamar Operación Valkyria. Bastante tenía para poder localizar el atentado, como para ponerle uno, entonces Valkyria es el nombre de esa otra operación, pero bueno, ha quedado todo como subsumido, digamos, en ese nombre. Entiendo, entiendo. ¿Quiénes eran los líderes militares que traicionaron a Hilder? ¿Quiénes componían, a partir de ahora, en fin, con esta salvedad, la Operación Valkyria? Pues, a ver, claro, es que esta operación, digamos, es un poco como todos estos, digamos, contubernios, que no se sabe muy bien quién está adentro, quién está afuera, había unos, pues, más decididos a hacerlo, otros menos, bueno, hay varios generales, digamos que eran de segunda fila, pues había el general Freddy Holbrich, Hefner, había varios, entonces Freddy Fromm, entonces, pues siempre estas conspiraciones siempre funcionan un poco, de que nunca se sabe exactamente quién está adentro y quién está afuera. Como podemos decir, digamos, en general, eran generales de segunda clase, por así decirlo, y pecaban de indecisión, es decir, a ver, no puedo decir que fueran cobardos, por así decirlo, pero bueno, eran poco resolutivos, ¿no? Entonces, pues, no había una decisión clara, todo el mundo estaba de acuerdo, que había que hacer algo, pero nadie le ponía el cascabel al gato, que en este caso, poner el cascabel al gato era ponerle la bomba a Hinder. Entonces, finalmente, fue, bueno, el coronel Klaus von Stauffenberg, el protagonista de la famosa película de Tom Cruise, que le hace ese papel, entonces, quien un poco era cansado de que nadie tomase la responsabilidad, pues fue ley que se decidió a llevar, a perpetrar el atentado. Pero digamos que, en general, estos oficiales, estos generales, pues no mostraron una resolución, y luego, cuando ya se produjo el golpe, pues esa falta de resolución sería clave, digamos, para el fracaso del golpe. Entiendo. Algunas fuentes aseguran que este grupo de militares y de civiles, que también, luego, en las posteriores investigaciones, desde luego aparecieron, perseguían la paz y una república democrática. Otras fuentes aseguran que pretendían instaurar una especie de monarquía reaccionaria. Otros hablan de que lo que pretendían era negociar con los aliados para seguir con el frente ruso, pero sin venir con las apreturas que los aliados le hacían por el sur. Matando a Hinder, ¿qué pretendían? ¿Cuál era el objetivo? Pues buena pregunta, porque es un poco lo que comentabas, que no se sabe exactamente cuál era esa Alemania que esperaban. En principio, claro, parece ser que podían buscar la paz con los aliados, pero tampoco se está tan claro. Es decir, hay que tener en cuenta más o menos el perfil. Eran generales, pues, más bien conservadores. Hay que tener presente que Hitler, digamos, que eliminó todo el primer plano a todo lo que eran oficiales, digamos, típicos prusianos, conservadores. Entonces, pues, católicos, religiosos. Entonces, esa parte, digamos, de los militares, pues, en efecto, eran más bien proclives, quizás, a la proclamación, digamos, de un régimen, pues, más bien, pues, conservador, que intentase, pues, por un lado, hay versiones de que quería seguir luchando contra Rusia, podría ser, contra la Unión Soviética. Otros que quería alcanzar la paz con los aliados. Tampoco se sabe si los aliados occidentales, hasta qué punto conocían las intenciones de este grupo. Es decir, que el saber exactamente cómo hubiera sido Alemania después del atentado es difícil saberlo. Yo creo que hubieran buscado rápidamente un acuerdo, al menos con los aliados occidentales, porque en julio los aliados ya estaban plenamente aposentados en Normandía. Pero todo esto son especulaciones. No me tengo que decir nada. Vamos a situarnos exactamente en ese 20 de julio de 1944. Se acabó la indecisión. Desde ahora Stauffenberg actuará según su criterio. No puedo volver a dar la orden de alerta menos que lleguemos hasta el final. Yo haré mi trabajo. Usted tome Berlín. Jesús, apelando a tu capacidad de síntesis, me gustaría que me contestaras a dos cuestiones. ¿Quiénes se dieron cita en la guarida del Lobo? ¿Cómo pudieron colocar y colar en la guarida una bomba sin despertar sospechas? En definitiva, ¿cómo sucedió todo? ¿Cuál sería el relato de aquella jornada? Bueno, entonces, nada, quería al menos comentar un inciso. Bueno, yo he estado allí precisamente porque hace un tiempo visité el lugar. Creo que es fundamental conocer los sitios. Y entonces estuve allí, además justo en el punto en el que estalló la bomba. Claro, te hace ilusión porque estás justo en el lugar. Entonces, claro, es un paraje boscoso, muy húmedo. Te da una sensación de agobio. Entonces, allí era un lugar en el que, digamos, que los generales, los oficiales que eran allí llamados, pues no les gustaba ir porque estaba el lugar infestado de mosquitos. Yo cuando fui no había mosquitos, pero en el sur había tanta humedad que había como unas babosas enormes. Es decir, que era un sitio frío, húmedo, muy molesto. Era un lugar que yo no sé cómo gire, pero pudo pasar la mayor parte de la guerra en ese lugar. Entonces, yendo justo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo discurrió el día? Tampoco tenemos todos los detalles. Esa es otra cosa. Tampoco nos faltan bastantes detalles porque se destruyó mucha documentación y tenemos que un poco imaginar qué es lo que sucedió. Pero bueno, resumiendo, pues, Klaus von Stauffenberg voló desde Berlín, allí a la guarida del Lobo, acompañado de un teniente, teniente Werner von Haesten. Entonces, entre los dos iban a cometer el atentado. Entonces, llevaban dos bombas de tiempo, que tampoco se sabe exactamente dónde las sacaron. Son estos pequeños misterios que hay. Entonces, llegaron allí en el avión, les fue a recoger el chofer, y ellos se dirigieron a los edificios en los que se reunían los generales que llevaban a cabo, digamos, la planificación de la guerra. Entonces, ese día había una conferencia de generales, pensada por el mariscal Keitel, y evidentemente Hitler, que iba a asistir. ¿Cuál fue el primer contratiempo? Pues que resulta que, en vez de hacerse en un búnker de hormigón, en el que se hubiera estallado la bomba, que hubiera hecho como una caja de resonancia que no hubiera dejado a nadie vivo, en vez de eso se hizo en una pequeña casa, digamos, una casita de madera, y además se dejaron todas las ventanas heridas, porque hacía mucho calor ese 20 de julio. Pues claro, el efecto de la bomba ya no iba a ser el mismo, como se vio. Entonces, Klaus von Stauffenberg se dirigió, bueno, primero estuvieron allí, desayunaron, etcétera, y luego se dirigió a la sala de conferencia. Entonces, justo antes de llegar hasta allí, entonces Klaus von Stauffenberg activó una bomba, llevaba dos, activó una, y cuando iba a activar la segunda, ya entraron y dijeron, venga, que hay que entrar rápidamente en la reunión. Entonces, cometieron el fallo, en vez de meter la bomba que no estaba activada, meterla también dentro del maletín que iban a dejarlo, porque entonces, por simpatía hubiera estado yo también, se la quedó su compañero y no la puso en el maletín. Entonces, entró Klaus von Stauffenberg, entró en el recinto, y entonces allí dejó la maleta justo al lado de Hitler, apoyada en una pata grande y gruesa de madera. Entonces, él, antes de que le tocase hablar, pues dijo que esperaba una llamada, o tenía que hacer una llamada, y salió de la sala. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Entonces, el coronel Brand, que estaba allí, vio que le molestaba. Eso sale en la película, aunque no está exactamente muy bien hecho, pero bueno, se ve que coronel Brand, pues, tocado con la cartera, entonces la cambió de sitio, y la puso en la parte de atrás de esa pata maciza de madera. Entonces, claro, cuando estalló la bomba, esa pantalla de madera hizo eso, pues, de pantalla, y por eso, pues, el efecto que fue sobre Hitler fue mucho menos de que podía haber sido. Entonces, claro, hay que pensar qué hubiera pasado si el coronel Brand no hubiera movido la maleta, lo hubiera dejado donde estaba. Entonces, lo más probable es que Hitler hubiera muerto. Entonces, rápidamente lo que hizo fue, Klaus von Stauffenberg y su compañero fueron pasando los controles con el coche y se dirigieron al aeródromo y allí de nuevo se subieron en el avión y tuvieron que irse ya para Berlín para llevar a cabo el golpe. Entonces, él ya, como había visto, que había estallado toda esta casa, ese barracón, él estaba convencido de que Hitler había muerto. Hitler resultó herido leve. Por tanto, la operación Valkyria había fracasado. Jesús, ¿qué supuso aquella tradición para Hitler? Quiero decir, cambió de hábitos, cambió de costumbres, se volvió más hermético, más desconfiado. Como consecuencia de Valkyria, ¿hubo cambios en la actitud de Hitler? Bueno, cambios, él ya estaba un poco paranoico y entonces, digamos que se aceleró todavía. Claro, entonces, digamos que su desconfianza pues ya era total y absoluto. Antes lo era, porque había muchas medidas de seguridad para llegar hasta Hitler y un poco sorprende lo que comentábamos, que alguien pudiera llegar con una bomba, pero claro, confiaban en él, nadie podía esperar que uno de sus oficiales pues fuera con una bomba. Pero incluso, claro, después ya del atentado, pues él, por un lado, digamos, uno de los efectos era de que él pensaba que realmente estaba protegido por la providencia. Y claro, tenía argumentos para ello. Entonces, quizás influyó en el que él pensase que debía, que a pesar de que la situación en la guerra ya en el, conforme avanzaba el año 45, era cada día peor, pues él pensaba que realmente la providencia estaba con él, tal como se le ha demostrado, el 20 de julio de 44, y entonces quizás eso influyó, aparte de volverse más paranoico y cerrado, en ese sentido, pues también influyó de que él estaba convencido de que finalmente acabaría ganando la guerra. Entonces, en eso pudo haber influido el hecho de que se salvase de esa manera, podemos decir que milagrosa, del atentado del 20 de julio. Si quieres más detalles, profundizar en este asunto, te recomiendo un libro. Operación Valkiria, lo firma Jesús Hernández. Jesús, gracias por atenderme. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias. Gracias.